Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Breath of the Wild Randomizer Yo soy Andrea y vamos a intentar llegar a Kakariko Village Uy, allá hay un genus Agarra esto, no, 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 pégale, pégale Oye, no tengo arma Ah, no, muera, 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 muera No, no, le estoy pegando la nada Y ahí está Antes que nada, antes que nada Amigos, necesitamos llamar al Randomizer Y a preguntarle nuestros objetivos Solo para recordar, ¿ok? Sí, yo sé, no hemos completado ninguna todavía Pero acabamos de empezar, Randomizer, no juzgues, ¿ok? Drinking is now disabled ¿Por qué? Ya pues, no me deja hacer nada Aparece la vida real Mamá, hay moblin dorado ahí Ay, no, jamás voy a llegar a ese shrine Todo para no tener que estar empezando de cero A ver... Shhh Link, aprovecha la lluvia y... Y corre Aprovecha la lluvia y solo corre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Link! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Corre! ¡Uh! ¡Uh! Salir de esta situación es problema de... ¡Uh! ¡Es un blessing! ¡Yay! No tuve que hacer nada ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¡Oh! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Te vas a cambiar inmediatamente, Link! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa tu ropita! ¡Ah! No hay problema de Andrea del futuro Me transporta a cualquier sitio ¿Dónde estoy ahora? ¡No puede ser! ¡Estoy en otro sitio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo solo quiero llegar a Kakariko Village! ¡Jejeje! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? Tienen que ser de esos que se mueven ¡Oh! 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 Eh... Hoy tengo un pequeño problema Que este controlador no es... ¡Jejeje! 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 ¡No es motion control! Y no pudo apretar nada ¡What the fuck! ¡No! ¡Jejeje! Next time A few minutes later Puta madre Estoy en fucking Goron City ¡Me estoy quemando! ¿Dónde estoy? ¿What? No, no me estoy quemando Te voy a pegar ¡Hola! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Oye! ¡Me teletransporto! ¡No! ¡Es un minor test de strength! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Por Dios! Me había olvidado que estas cosas existían en este juego ¡No puede ser! ¡Felizmente es minor y no es major! Porque ahí sí me moría ¡Vamos a probar aquí mis habilidades! ¡Ven! ¡Pégame! 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 ¡Ah! ¡Vienes! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eso! ¡No! ¡No me jodas que me teletransporto! ¡Estaba peleando! ¡Ah! ¡Cristo Jesús! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Estaba peleando pero no! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Muérete! ¡Ey no! ¡Esto no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pégame! 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 ¡Muere! 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 ¡Ay mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Link, link, 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 link! ¡Sube! ¡Muérete! ¡Oh no! ¡Mi! ¡Uh! ¡Al menos! ¡Vamos a dropear esto! ¡Pero al menos! ¡Esto es un buen guardian, ¿no? ¡Mira, 30! Ok, 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 ok. Ok. ¿Hay algún chest? Ah, no. Pues porque este es un trial of the sword. No hay cofres, no hay premios. Solamente... Ok. ¡No sé cómo sobreviví eso! ¡Vámonos! ¡Ay no! ¡Me regreso! ¿Dónde estoy? ¡Oh, puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Oh no! Escúchame, ¿no me puedo salir de esto? Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Me puedo teletransportar? Gracias a Dios. Pero quizás vale la pena pelear con él. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago, amigos? ¡No sé! Lo voy a intentar, lo voy a intentar. ¡Ah, la mierda! ¿Tiene 3.000? Ah, no, 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 no. Tiene 3.000. No hay manera. ¡Ay! Estoy evaluando las posibilidades. ¿Lo mataré o no lo mataré? No lo sé. Ya, voy a intentarlo una vez. Por favor, dime que se me guardaron las armas. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, ya pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamacita! Ya, 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 tranquila, tranquila. Vamos a cambiar a esto. ¡Ajá! ¡Ah, espérate! ¡Uh! ¡Eso! ¡Oh, gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah, wait! Creo que ya me puedo teletransportar y no quiero estar aquí, honestamente. ¡No, no puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Way! Tengo miedo. Pues, amigos. Ya, basta. Me da miedo los Guardians. No os odio tanto. Ven, 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 ven. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡Ay, no! ¡Badly damage! ¡No me digas! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡No es el momento! ¿Por qué no me teletransporta a otro sitio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wait! ¡No tengo arma! ¡No tengo arma puesta! ¡Por favor! ¡Ay, ya! ¡Esa es la más fuerte que tengo! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Yo sé que esta no es la manera más eficiente de matarlo, ¿ya? Pero no tengo... Literal no tengo otra manera. Ok, ok, ok. ¡Vamos la mitad! ¡Vamos la mitad! ¡Me das demasiado miedo! ¿Dónde está la otra? ¡Acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¿Vas a poner...? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hazlo! 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 ¡Las bombas! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Termina! ¡Termina tu pobre existencia! ¡No, no, 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 no! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar esto, Link! ¡Agáchate! ¡No! ¡Le faltaba tan poquito! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Me está delirando! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Estoy realmente donde quería estar! ¡Gracias! ¡Me voy! ¡Corre, corre, Link! ¡Saving is now the fucking disabled! Ok, gracias. Y lo peor en todo es que tampoco tengo... ¡Ah! Bueno, tengo 19 arrows. Monster rice balls. Monster balls. Ok. I like monster balls. Eso. Duérmete, duérmete. Y... ¡Fuck you! ¡Ay! No, un dorado ahí. ¡Shit! No lo vi. La cagué. ¡No me teletransporte! ¡Puta madre! No, solamente quiero llegar a cacarico. Déjenme llegar a fucking... ¿Dónde estoy? ¡Forgotente! ¡No! 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 No me mandes a otro lado. Nada más te pido, juego. Minor test of strength. Ok. Maybe. Maybe la hago. Chiquitín. Ven, ven, pégame. Intenta pegarme. ¡Ay! Tengo que saltar a tiempo, pues. Corro y... ¡Te pego! ¡Y muere! ¡Tu láser! ¡Tu rayo láser! ¡Tu rayo láser! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Moriste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Estamos en horas dos meses! ¡¡Cydon! ¡Oh, Cydon! ¡Oh, Cydon! Ese es un gran momento. ¡Ay, Cydon! ¡I love you so much! Vamos a ver a Cydon en español, porque no lo he escuchado nunca antes. ¡Ay, no! ¡Yo quiero eso! ¡No, no! ¡Yo quiero eso! ¡Puta madre! ¡No! ¡No me lleves! ¡Aquí arriba! ¡Oh, Cydon! ¡Sí, sí! ¡Ven! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Hola, Cydon! ¡Aquí empezó todo! ¡El amor! ¡Sailink! Un link mega. 100% real, no fake. Ese es mi nombre completo. ¡Ay! ¡Estoy tan feliz! Lo más gracioso es que yo tengo una sonrisa así de oreja a oreja, pero no me están viendo, obviamente. Pero es que cada vez que veo a Cydon, soy un ser feliz. Es un pescado, pero lo amo. ¿Ah? Cacarico. Where the fuck is Cacarico? Ya, vamos a grabar porque tengo miedo. No sé cuántas horas llevo en esto. Déjame ver. Ok, solamente 45 minutos. Eso es bueno. Pensé que era más y que ya tenía demasiado tiempo hueveando. ¡Pero no estoy hueveando! Realmente estoy intentando llegar a fucking Cacarico. ¡Pero es muy difícil! Ok, entonces lo que voy a hacer es... ¡Ay, no! ¿Dónde hay mondunga? ¿En el agua? ¡Sube, Link! ¡Sube! ¡Sube, Link! ¡Sube, sube, sube! ¡Uy, gracias Cristo! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la molduga? ¡Mamá! Está literal en el agua. Eso no está bien. Eso no sucede. ¡Ay, Cristo! ¡Basta! ¡Por favor! ¡De verdad no sé qué está pasando! ¡Chao! Ok. ¡Vamos! ¡Sólo quiero llegar al Shrine! ¡Al Shrine! ¡A la torre! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡La torre es el primer paso! ¡La torre es el primer paso! ¡No! ¡No me teletransportes! ¡Uf! ¡Por favor! ¡Shh! ¡No, no, no, Link! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡No pasa nada! ¡Nadie te vio! ¡Nadie te vio, Link! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Estamos muy cerca, amigos! ¡Estamos muy cerca de llegar a la torre! ¡Dime que no hay 500 millones de cosas aquí! ¡Por favor! ¡Que me da un infarto! ¡Falta poco, Link! ¡Ya, tú solo sube! ¡Solo sube! ¡Eso! ¡Yeah! ¡Lo logró, señor! ¿Lo logré? Y... ¡Dejen de quitarme cosas! ¡Eso es el camino de Sora! Bueno, sí, ¿no? Debe ser para ella. Sí, debe ser para ella. Ok. Llegaremos... De alguna manera. Dale, Zelda, dale. Pásame la trifuerza, que tengo hambre. Y dame una botella de Sora grande. Que me están esperando las frietas. En Jerubo, vale. ¡Peleense entre ustedes! ¡No! ¡Se puso oscuro! ¡Ay! ¡No me digas por qué! ¡Por favor! ¡Ay, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Link! ¡No, no, no! ¡Link! ¡No, pues, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No sé ni siquiera dónde estoy! ¡Ayuda! 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 ¡Mamacita! ¡No, no, no! ¡La Moldova! ¡No! ¡Moldova no! ¡No! ¡Corre, Link! ¡Por amor a Dios! ¡No! ¡Corre! ¡Escápate de la Moldova! ¡Len! ¡Sube, sube, sube aquí! ¡Sube aquí! ¡No! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡No! ¡De nuevo! ¡¿Qué?! ¡Por favor! ¡No! ¡De nuevo! ¡Corre, corre! ¡Ahí está Cacarico! ¡Llega! ¡Solo llega! ¡Ahí está Cacarico, Mila! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy Link! ¡Soy Link! ¡Ábranme la puerta! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy un hombre! ¡Let's skip! ¿Ok? Ya sabemos lo que pasa, te pones nerviosa, soy tu amor secreto. ¡Gracias, Paya! ¡Qué linda eres! Pero necesito entrar a ver a tu abuela, porque si no, ¡me va a comer la Molduga! ¡Ay, gracias! ¡Otra vez! ¡Sigue la Molduga! ¡No, mole! Ok, gracias. La Molduga no me puede atacar aquí adentro, ¿verdad? ¡Ay, mamá! No me jodas que la Molduga realmente está... ¡Oh! ¡La Molduga está acá adentro! Y toda la gente en Cacarico está chill. Ya, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos ahora? O sea, la Molduga está ahí y no podemos hacer nada, básicamente. Coco's Kitchen. Today's dinner is Vicky Cream Soup. Coco, estás tan feliz en medio del apocalipsis. O sea, hay una fucking Molduga y monstruos por todos lados. Y tú estás aquí feliz cocinando. ¡Ok, amiguita! Te voy a conseguir tu zanahoria, vas a ver. No te preocupes. ¿Estas son Swift Carrots o son...? Sí. Ok, dame una. Me encanta que estemos cocinando en medio del apocalipsis. Toma tu zanahoria, wey. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Lo salió perfecto! Aquí, por favor, tengan algo de Coco's Street. ¿Cómo que me dices...? Vean, no importa. ¡Ah! ¡Yay! ¡Ah! ¡Logramos una misión, por favor! Vamos a llamar al randomizer. ¡Compliré! Coco's Kitchen. ¡Ah! Sí, la voy a tachar. Tengo una lista. Tengo una lista en papel, ya. La voy a tachar porque me gusta tachar las listas. Coco's Kitchen. ¡Ah! ¡Yes! Primera meta cumplida. ¡Eh! ¡Eh! Ya, sí. Ya sabemos que lo demás no está cumplido. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Ay, gracias! Me dan cosas bien bonitas en este juego. Y me las quitan también, así que no me voy a cocinar. A ver. Aparte de esto. Aparte de... El Coco's Kitchen. A gift from the monks. Eh... ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¿Por qué no vi eso antes de... ¿Por qué no vi esto antes de empezar? A gift from the monks. Es literal. Es la misión. Después de completar todos los shrines. Es imposible. ¡I quit! ¡Adiós, Mondunga! ¡Adiós, Cacarico! ¡Ya regreso! ¿Qué es esto? ¡Yay! ¡Darux Protection! ¡Yay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Murió! ¡Se murió! ¡Se murió el mapa! ¡Se murió el mapa! ¡Deja de darme ropa! ¡Ay, no, no, no! ¡Me caigo! ¡Qué burra! Ya, Link, ya. Sube porque... No podemos ir por ahí porque el mapa ha muerto. Aparentemente. ¿Qué pasa? Si paso por aquí, entraré a la Matrix. ¡No! ¡Me quedé atrapada! ¡Me quedé atrapada! ¡Y no hay! ¡Literal me encerró! ¡Oekutero! ¿What the fuck? ¿Por qué me estás encerrando? ¡Esto cada vez se hace más grande! ¡Estoy asustada! ¡La Matrix! ¡Esto es literal la Matrix! Y estoy atrapadísima aquí entre cuatro paredes. ¡No me digas! ¡No! ¡Ah! Ok. Lo cuenta. Esto cuenta. Sí. No me estoy emocionando por las puras, amigos. Es que es esto. ¡Completada! ¡Sora Helm! ¡Sí! Mira. Aunque me lo quiten después, ya lo conseguí. ¿Sabes qué? Yo lo voy a considerar como que logramos una meta. Me llega. Tacho. Tacho en la lista. Se acabó. He dicho.